You're from me Eres una flor tan delicada Tan linda y tan distinta a las demás Es tan inocente tu mirada Yo creo que me he vuelto a enamorar Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú, la que hace parar mi reloj Tú, eres mi bebé, quédate a mi lado Tú, que yo quiero darte mi amor Vas, sí That's a bitchy, baby You know my name Vága, baby For a juego Vága, baby 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 Gracias por ver el video